Este árbol está abrazando completamente esta estructura. ¿Cuántos años le tomó hacer esto? 46. 46 años. Increíble. Pero literalmente la estructura vive con el árbol y muere con él. Sí, cuando se caiga este árbol se la lleva. Si te fijas en Bonampak había unos abujeros arriba que se comunican. Seguramente ahí había algún palo o alguna madera, viga, para colgar cortinas o meter tules. O sea, decoración en los cuartos. Claro. Igual en casi todas las habitaciones, hasta la fecha, se empezaron con este tipo de orificios. Sí lo he visto. Debe ser este... Un pabellón, allá en el comodo. Sí, sí, sí. Increíble. Todos estos árboles que tienen la Cruz Roja están destinados a caer. ¿Cuánto? No lo sé, pero... Ok, Cruz Roja significa que se van a caer, muerte, pronta, con todo y estructura. Sí. Vamos. Pero este tsunami no nos llega. ¿Quién sabe? No te ríes. Me hagas algo increíble. Me hagas de mejor. Más para abajo. La tumba de Tatiana. Tatiana, aquí estamos otra vez. No nos diga. Ay, Tatiana, sorrestre. Ya tiene más que hacer. Ufff. 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 La tiana Proscuracova nació el 23 de enero, ahí se ve el número, 1909, 23 de enero igual que yo, y ahí está el año de su muerte, 1985, si no me equivoco fue el 30 de agosto, hay que verlo ahorita, aquí lo traigo, aquí lo traigo, buena idea. Aquí estamos en la famosa tumba de Tatiana, y hace aquí desde 1998, lo más increíble es que ella falleció en 1985, y duró 13 años sus restos incinerados en la oficina del famoso Ian Graham, descubridor de tantos sitios como Aguateca por ejemplo, y un súper súper experto en glifos, y sus dibujos van a quedar para toda la eternidad. Guardaron sus restos durante 13 años en su oficina, y finalmente fue David Stewart, quien en 1998 lo pudo traer, hicieron una ceremonia aquí con Stephen Houston, con Héctor Escobedo, y fue aquí, precisamente donde decidieron dejar los restos, justo en la parte más alta de Pedras Negras, de hecho David Stewart dijo que era el pináculo del sitio, y era exactamente un sinónimo de lo que había hecho Tatiana, porque había conseguido estar en el pináculo, en el pináculo de los estudios mayas. Entonces lo trajeron aquí, y aquí están sus restos desde entonces, fue fabuloso. Las palabras que dijeron ellos fue increíble, eso fue lo que dijo David Stewart, y lo que dijo Héctor Escobedo fue que era un honor que sus restos estuvieran aquí en Guatemala, y que aunque ella no había dejado hijos herederos biológicos, ellos los arqueólogos eran como sus hijos intelectuales, e iban a continuar el trabajo que esta gran señora de 76 años consiguió, al descifrar prácticamente la escritura maya. Y es un honor increíble estar aquí, que me haya traído aquí Willy, es fabuloso, tengo tres años deseando estar aquí en Pedras Negras, finalmente estamos aquí en la exploración. Tatiana Proskurakov aquí encontró la secuencia de estelas de los últimos siete gobernantes intactas, y la conservó, y hizo las reconstrucciones hipotéticas del sitio. Y años después, en el 45, cuando los rusos tomaron Berlín, se llevaron el códice de NED, y Yuri Norosov, lingüista ruso, o no ruso, sino, no recuerdo ahorita la necesidad, pero de la Unión Soviética en ese entonces, él dijo que no era abecedario, sino silabario, y con esa hipótesis Tatiana que tenía toda la información, sacó la información de este sitio, y se ganó la orden del Quetzal, que es el máximo presea, o el máximo reconocimiento que da un extranjero en Guatemala. Esa es la historia más o menos de Tatiana. Y lo más increíble es que dos rusos fueron a descifrar, lo que por muchos años se dijo que iba a ser indescifrable, la escritura maya, dos rusos. Cuando Yuri Norosov sacó su hipótesis, los eruditos de Harvard, o sea, los que estaban interiorizados, dijeron, ¿cómo es posible que este, que ni siquiera ha venido a América, es decir, que no ha estado aquí, no salga con que va a saber cómo fue, pero así fue. Si la Guerra Fría no lo dejaban salir, no lo dejaban salir, y de hecho, la única vez que vino a visitar sitios mayas, que vino a Guatemala, creo que lo amenazaron de muerte. Visitó unos cuantos sitios, se asustó, se lo tuvieron que llevar. Así estuvo la cosa. ¡Wow! Es un placer estar aquí. Gracias. Allá venimos, chequen el río, y por este hueco se ve esta estructura, que es la J-23, la más alta. Ahí está el río. Y acá estoy arriba todavía, en la tumba de Tatiana. Aunque su nombre se escribe Proscuryakov, descubrí que Proscuryakov solo es para el masculino. Como ella, mujer, se tenía que decir Proscuryakova. Todos los días se aprende algo. Ahí está el Río J-23, arriba está Tatiana. Vamos a ver qué se alcanza. Vamos a ver qué se alcanza. Listo para el regreso. Gracias. Gracias.